No suelta ni prenda, pero ahí está, metido en un contenedor de cartón, llevándose lo que es de todos los madrileños, unos 10 millones de euros. ¿Cada cuánto tiempo cogen ustedes los cartones? No sé si sabe que es ilegal esto, que lo tiene que recoger la ayuntamiento. ¿Me puede contar por lo menos cuánto le pagan por kilo cada vez que vende cartón?